Música Mi nombre es José Enrique Irene Mata Nací en Cartago, en una ciudad llamada San Rafael de Riamuno Que se encuentra en las faldas de Brucán Irasú Inicié mi trabajo en el campo de la educación como maestro Siendo apenas bachiller del Colegio de San Luis Gonzaga En una escuelita de nombre Ramón Aguilar Fernández como maestro de grado Como anécdota fui el primer maestro que dio sexto En el año 68 ingresé como director de la, de director de escuela 1 En la escuela Manuel Ávila Camacho de Postereros Cerrados de Riamuno Una escuela de tipo rural, muy linda, con una gente que respetaba, amaba Y era muy gentil con los docentes en ese tiempo Estuve como director en varias escuelas La siguiente escuela que estuve fue la Dómico Sarmiento En dulce nombre, por dulce nombre de la Unión San Ramón Después ingresé como director 3 a la escuela Manuel Jesús Jiménez de Tierra Blanca de Cartago Ahí sí estuve 8 años Siempre me gustó mucho la zona norte de Cartago Yo soy nativo del cantón de Riamuno Ahí es donde se fue subicado el volcán Irasú En el mar de la vida pasé a ser director de la escuela Winston Churchill Que está al costado sur de la Basílica de Los Ángeles Y de ahí pasé a trabajar en el Ministerio de Educación Pública En la Oficialía Mayor por varios años Cuando estoy disfrutando mi pensión He estado brindando asesoramiento a docentes Especialmente en la zona del Cantón de la Unión En San Diego y en San Rafael de la Unión Con docentes del primer ciclo En este tiempo que disfruto de mi pensión Repito, he estado investigando Inclusive tengo un trabajo sobre los nuevos programas de matemática Del primer ciclo Con un grupo de educadores jubilados de Cartago Que está mi esposa también Elaboramos un trabajo sobre sensibilización al niño escolar Entonces en este documento tenemos un enfoque general De lo que es la vejez, de lo que es la agresión Lo considero muy importante Ya la Comisión de Jubilados del Colipro Está muy interesada en este programa Y ya lo estamos divulgando para desarrollarlo En algunas instituciones del país Así más o menos en términos generales Dedico parte de mi etapa de jubilado Son recursos que por lo menos estimulan a los niños Para que comprendan mejor algunos conceptos matemáticos Si yo tengo 4x4 Colocamos este punterito aquí Y le damos vuelta y tenemos 16 Uno de los pasajes más lindos que recuerdo Es haber participado en la compañía número 8 de bomberos de Cartago En ella estuve 11 años Mucho tiempo también fui secretario de la compañía Y hubo una declaración muy linda del jefe ahora Que nos declaró bomberos por siempre Y eso nos llena Por lo menos a los que siempre quisimos el Cuerpo de Bomberos Y el servicio voluntario Que lo llevamos en el corazón Nos llena de orgullo y de enorme satisfacción Culminan mis recuerdos Con la visita a mi primera escuela Donde fui director Estaba muy joven En el año 1968 Lo más lindo es que todavía la gente me recuerda con cariño Fueron años donde no compraba nada para la verdura Porque siempre me traían papa, cebolla, zanahoria, remolacha Todos los productos que se producían en esta zona Fue un gran director Y él fue tan bueno con nosotros Con todos mis hijos Que él fue el director de ellos Un gran maestro Un gran director Muchos de los alumnos de aquí Que ya son casados Tienen hijos Los recuerdan Por haber sido un personaje Dentro aquí del pueblo de Pochero Cerrado Con todas las experiencias que he vivido Y espero también continuar viviendo Los recuerdos tan hermosos Yo realmente le pido a los compañeros jubilados Que no se queden en sus casas Que compartan experiencias Que vivan Como dice uno de nuestros lemas Es eso Darle un aplauso a la vida Que disfrutemos Que viajemos Que compartamos Que convivamos Que lo hagamos siempre con armonía Que lo hagamos con respeto Y que lo hagamos con el amor Que siempre ha caracterizado Al educador costalicense Cabe mencionar la importancia De que este tipo de documentos Se divulguen A la sociedad costalicense Especialmente a los profesores y maestros Que han entregado Parte de su vida Al servicio de la educación costalicense Quiero dejar constancia De mi eterno agradecimiento Al Colipro Y a la Comisión de Jubilados Por permitirme Darle un mensaje A los que estamos en la condición Que estoy yo ahora Con la dicha de tener siempre El recuerdo Y estar en el recuerdo De las personas Con quien yo partí Hace ya Muchísimos años Con la dicha de tener siempre Gracias por ver el video.